Estable en la experiencia del lugar y tiempo, del aquí y el ahora. Soñando con un mundo mejor. Con elevar el nivel de la conciencia humana. Anhelando ese mundo mejor. Y todos mejores seres humanos. Enviaremos esta experiencia al siguiente estado de la República Mexicana. El Estado de Zacatecas Nombrado por Felipe II La muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas Debido a su abundancia de plata El estado de Zacatecas está en el centro norte del país Y sus principales actividades económicas Son la minería, agricultura y turismo Hay grandes depósitos de plata Y de otros minerales En el siglo XVI Los españoles la llamaron La Gran Chichimeca Que está al norte De la mesa central Territorio que nunca fue conquistado por los mexicas Que eran parte de los aztecas Hoy en día Continúa habiendo dos grupos indígenas Huicholes Y tepehuanes del sur Que han logrado subsistir Gracias a su capacidad de adaptación Pues tienen limitaciones En oportunidades de salud Educación y trabajo Con influencia De Mesoamérica en el sur En esta zona Se encuentran Edificaciones ceremoniales Y pirámides Como la pirámide La quemada La inmigración De Zacatecas Hacia Estados Unidos Ha representado Históricamente Uno de los flujos Más intensos A escala nacional Debido a las fluctuaciones De la minería Y a las condiciones Agrícolas Entre otros motivos Se estima Que la mitad De los zacatecanos Viven fuera del estado En Estados Unidos Viven Casi un millón De zacatecanos Entre los siglos XVI y XIX A través de esta extensa ruta De más De más de 2.500 kilómetros Se transportaba La plata extraída De las minas De Zacatecas Con destino A Texas Y Nuevo México Esta ruta Representaba Un lazo comercial Entre México Y Estados Unidos Pero también Suponía Un vínculo Cultural Social Y religioso Entre los pueblos Vamos a esparcir Corriente espiritual En todo el estado De Zacatecas Para que empodere La capacidad De trascender Razas Religiones Nacionalidades Y poder visualizar A los seres humanos Actuando un papel Con diversos guiones Interpretando En distintos escenarios Con el poder Espiritual De la adaptación Equilibrado Con la capacidad De autorrespeto Y autotransformación Vamos ahora Al Cerro De la Bufa Hermosa escultura De la naturaleza Que ha sido testigo De acontecimientos Históricos Trascendentales Sitio Al que arribó Juan de Tolosa Quien descubrió Las minas En 1546 Lo que hizo Que Zacatecas Se volviera Un asentamiento Minero Fue llamado El cerro De la Bufa Por los españoles Por su forma En el cerro Hay un mirador Con una vista Hermosa De la ciudad Y un museo Que da la experiencia Interactiva De episodios Importantes De la revolución mexicana Con hologramas De personajes La mina La mina El Edén Se explotó A finales De la colonia Cuando tuvo Su mayor auge En 1960 Dejó de trabajar Debido a inundaciones Quince años después Se abrió Como museo Museo De rocas fósiles Minerales Y piedras preciosas Y semipreciosas Veamos la arquitectura Del centro histórico De Zacatecas Declarado Por UNESCO Como patrimonio Cultural De la humanidad Disfrutemos Del festival Cultural Con representaciones Provenientes De todo el mundo Y el folclor Del teatro De la calle Vivamos la experiencia Del observador Desapegado Para retirarnos De Zacatecas Desde el teleférico Enviando Vibraciones De paz Vibraciones De armonía Y felicidad A la ciudad Y al estado De Zacatecas Completo De Zacatecas De Zacatecas Gracias por ver el video.